Hey que tal amigos como estan? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos a un video mas para mi canal, en esta ocasión traigo algo diferente Tenia muchisimo tiempo de subir plantillas, ultimamente he estado jugando ultimate team, el modo carrera sinceramente amigos Bueno aprovecho para aclararlo, no me inspira a grabar, osea no me dan ganas de grabar el modo carrera Mucho menos de editarlo y de estar las horas y horas que me paso intentando subir el video Porque tengo que estarlo monitoreando ya que no se que pase con mi navegador, porque he intentado con otros o con mi internet Que puede ir el 80 y de repente se baja el 27 y si no los cancelo y lo vuelvo a subir y sale la subida pendiente No se sube, entonces sinceramente no me esta motivando, estoy deseando ya que salga el demo ya para empezar a subir FIFA 17 Y pues nada, por ahora intentare subir el contenido que me vaya gustando mas que nada Acabaremos las series tanto Dortmund como Dorados, no se preocupen las acabaremos porque las acabaremos Y pues nada, una vez dicho esto vamos a ver esta plantilla, por cierto ya pueden ir dejando su like Es una super super plantilla, no voy a poner nada de videos ni nada de eso, simplemente les voy a dejar la plantillita Algo sencillo, tampoco he tenido mucho tiempo sinceramente para hacer los videos y pues se me ocurrió esta idea Y así que, pues aquí esta, vamos a empezar rápidamente ya con el portero, dejamos de hablar un poquito El portero es de la Liga U, de la Serie A, perdón, y es Handanovic Handanovic es un portero muy muy bueno, ha jugado 15 juegos con él Como estamos viendo con todo el equipo, ha jugado 15 juegos, 1600 moneditas es el A 84 de media, muy muy buen portero, de los mejores porteros que he probado, muy alto Siempre está bien posicionado, siempre tiene, saca esa mano salvadora en los tiros de cerca o tal Muy buena estirada para tiros de lejos, en lo general a mi me parece muy pero que muy buen portero, de lo mejorcito de FIBA Pasamos por la parte de la derecha, en la lateral, donde tenemos a Serge Aurier Este es un lateral muy cumplidor, muy rápido, muy fuerte, buena defensa, buen regate, buen pase Todo lo que un lateral necesita, inclusive me ha dado una asistencia ahí como estamos viendo Igual 15 partidos, muy muy bueno, 850 monedas, un regalo Pasamos al primer central, el cual sería Bueno, pasamos a los dos de hecho Es Miranda y David Luiz, pero al revés, esto así Por cierto, voy a ponerte una vez al lateral izquierdo Yo estoy suscrito a un canal que se llama Dwarf Dwarf sube plantillas y tal Estuve viéndolo otra vez, su nuevo video, tenía tiempo sin verlo Y vi que tenía exactamente esta defensa No es ninguna copia, les juro que no lo saqué de ahí O sea, no es por copiarle ni nada el video Esto yo lo hice pensando más o menos que jugadores me encajarían bien Puse tres brasileños para que compenetran los dos defensas El portero Link verde y el otro también Link verde No es una copia, lo miré ya muy tarde Ya cuando llevaba alrededor de 10 partidos más o menos Entonces dije, pues no me puedo echar para atrás Quiero grabar el video y pues aquí está Bueno, una vez aclarado eso De todas maneras voy a dejar el link en la descripción de Dwarf Porque para el que no lo conozca más que nada Pero muy muy buen canal, muy buenas plantillas Se especializa en eso, en review de jugadores En Rod tu primera, pero sobre todo en plantillas Muy buen canal, vale Vamos a las stats de los defensas Cero goles, cero asistencias Pues un central que tienes que ponerle la indicación De que se quede atrás porque si no sube muchísimo Es alto, tiene muy buena defensa Tiene un ritmo aceptable, perdón Saca muy bien el balón jugando Eso es lo que más me gusta de David Luiz En general pues bastante completito 1300 monedas El otro sí que es muy muy bueno Es alto Es un defensor Válgame la expresión Pero un defensor Que defiende muy bien Muy rápido Alto Buen físico Muy muy bueno No saca también el balón jugando Pero siempre lo saco con David Luiz Así que se comprenetran muy muy bien El lateral izquierdo es Alexandro 85 de ritmo 81 de regate 80 de defensa 75 de físico 75 de pase Ya todos lo conocen De los laterales más utilizados de la serie Muy muy buen jugador Me encantó Es la primera vez que lo prueben Un gol Dos asistencias Pasamos al centro del campo Donde por la parte de la derecha Vamos a tener Ojo Aquí Acomodamos esto Lo tengo de MCD A los dos los tengo de MCD El primero sería Matuidi Y el otro sería Nainggolan Vale Matuidi Tiene 6 goles 3 asistencias Un jugador muy muy completo Muy rápido Es bajito Y por lo tanto Se le ve aún más rápido Ese 75 Defiende muy bien Roba un montón de balones Tiene buen físico Al pesar de ser bajito Suele Derrotar a sus compañeros Más bien a sus rivales Por fuerza Muy muy bueno El tiro 67 Sinceramente yo le miro Un 70 y tanto 72 Más o menos Le pega muy muy bien Tanto de lejos Como de cerca Elevado elevado Así que se la pasa corriendo Todo el partido El otro es Raiden Nainggolan Lo conocemos por nuestra serie Con el Borussia Dortmund De hecho por eso lo puse Elevado elevado Igual Se la pasa corriendo Unos stats muy equilibrados 5 goles 2 asistencias Un poquito de menos Menos atributos Pero este me ayuda Sobre todo más a defender Porque es más alto Bueno Más bien se le nota Más alto en el juego Más ancho No sé Me gusta muchísimo El siguiente Bueno Valdean 1400 Y 1400 Ojo Valdean lo mismo El medio centro ofensivo Amigos Una de las estrellas Del equipo Ahorita vamos a poner Toda la parte de arriba Porque esto se nos está Largando mucho El Sharawi Por aquí Por acá Ponemos a Bueno Lo tengo de MD Supongo Vamos a buscarle Aquí está Lucas Y nuestro delantero Ya sabrán Quien es Ah Lo tengo de media punta Me parece Vamos a buscar Aquí media punta Aquí está Lo compré así Porque estaba barato Y lo compré ¿Vale? ¿Con quién empezamos? Pues con el que menos De stats Bueno Más bien no stats Mejores estadísticas tiene ¿Vale? Estadísticas De goles y tal 15 partidos 4 goles 2 asistencias Es muy bueno Sinceramente O sea Participa muchísimo En el juego Tiene buen pase A pesar de que diga Y 71 Tiene buen tiro Sobre todo de calidad Buen ritmo Muy buen regate 4 skills 4 de pie malo Es muy bueno Quizá en goles Y asistencias No se refleje tanto Pero a mí me gusta bastante El extremo Por derecha Es Lucas Amigos Este sí que anota Muchos goles 10 goles 5 asistencias Un jugador rapidísimo Es muy bajito Por lo tanto Adelanta el balón Y aún se nota más Más rápido 1300 moneditas Nada más Muy buen ritmo Muy buen regate Buen pase Aceptable tiro Un jugador que me gusta Pero mucho Tenía ganas de probarle Y me gustó mucho Y ahora Y ahora pues las dos veces Del equipo Que espectacularidad De jugadores Estos dos El primero es Hatem Benarfa 15 partidos 14 goles 8 asistencias Un jugador Increíble Es muy rápido Supongo Tiene mucha aceleración Porque adelanta el balón En cortito Y lo gana siempre Si recibe el balón de espalda Perdón Da la vuelta Y tiene espacio Pum Siempre es gol Siempre es gol O va muy muy bien tirado Un jugadorazo Me encanta 3800 monedas 5 skills Encima Muy muy bueno Antes de pasar a la cassette No sé Creo que él tiene a Pogba Dwarf Tiene algún otro Medio centro También Los extremos Me parece que también Son diferentes Les juro No copié el equipo Vale Lo vi ya después Y yo quería subir Este video Si o si Porque es una plantilla Que me ha ido genial No es una copia Ni lo había visto Se los juro Vale Bueno Pasamos a justamente El jugador favorito De Eduard El cual es Alexandre La cassette Vean Esas estadísticas 15 partidos 15 goles 16 asistencias O sea Por partido Participa en 2 goles Pero a huevo A huevo 4 de pie malo 4 de skills No es muy alto Pero es muy rápido Se nota mucho más De ese 88 Le pondría un 90 Pero tranquilamente El tiro también es muy bueno El regate lo mismo El pase también El físico también A pesar de no ser muy alto Se defiende muy bien Y pues nada Es un tremendo Tremendo jugador Y pues este es el equipito Amigos Me costó alrededor de 30 mil monedas Menos de 30 mil monedas Y pues nada Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Compartirlo con sus amigos Que les guste este tipo de videos También me tomé este video Más que nada Para explicar Los de los modos carrera No hallaba como hacerlo Sin un directo O así Pues decidí mejor así Pues aquí está Mis redes sociales Están en la descripción Por si quieren ir a seguirme O agregarme un facebook Y también mi canal de rap Ya saben He tenido buena aceptación Con la canción Que subí hace como un mes Y pues nada Esto es lo que tengo que decir Nos vemos Hasta luego Duarte un saludo Te juro Te juro No te copié el equipo Hasta luego Ahora si